Ahí estuvimos apoyando a los compañeros de Guardia Nacional, conjunto con Sedena en ese lugar. Lamentable el hecho de que estén agrediendo a los compañeros de Guardia Nacional en ese sentido y nosotros seguiremos trabajando de manera coordinada ya igual la misma noche. Trajamos en el apoyo que requieren y por supuesto seguiremos adelante. ¿Cuál fue el reporte que recibieron ustedes? Son dos compañeros de Guardia Nacional lesionados y nosotros atendimos a través de Protección Civil y Bomberos, y ya la Fiscalía General del Estado es la que procesa en lugar de los hechos, levanta las evidencias y la investigación pertinente. Secretario, ¿se están intensificando este tipo de detalles ahora ya con explosivos? El tema de ayer fue, como dice, un artefacto explosivo que provocó un incendio y la lesión a dos compañeros en la carretera Celaya-Salvatierra a la altura del South, en esa comunidad. Son temas determinantes que los tres órdenes de gobierno tenemos que atender como lo estamos haciendo, de manera contundente. ¿Qué es terrorismo? Será la Fiscalía la que determine, en ese sentido, el tipo de delito que se les configure. Oiga, ¿no iba dirigida hacia la policía esta agresión? Las agresiones del grupo delincuencial, como lo comentamos, es un tema donde ya están, son manifestaciones de ellos desesperadas por querer recobrar esos estadios de impunidad que lo tenían, y todas las instituciones que nos encargamos de la seguridad a nivel federal, como en el caso de Guardia Nacional, a nivel de Estado, como Fiscalía, Fuerza del Estado, y nosotros como Policía Municipal, por supuesto que buscarán de alguna u otra manera agredirnos, lesionarnos. Y nosotros estamos firmes en nuestro propósito de seguir trabajando para la seguridad de las y los celayenses. Secretario, ¿recibieron un reporte a 911 de carros sospechosos? Hay un alertamiento en 911, por eso acude a Guardia Nacional y acudimos nosotros también, son los compañeros de Guardia Nacional, por ser el tramo donde nos ubican, que es la carretera federal Celaya-Salvatierra, a la altura del South de Villaseñor. ¿Qué suponía que había en este vehículo? Nada más reportan que es un vehículo sospechoso, que al parecer tenía impactos de arma de fuego. Oiga, secretario, están circulando amenazas, ¿están preparados para atender este tipo de artefactos? Claro que sí, claro que sí. Las fuerzas de seguridad de la Federación, de Estado y las propias del municipio tenemos la capacidad de reacción y lo hemos visto con todas las detenciones que hemos hecho, los enfrentamientos que hemos tenido por grupos de influenciadores cuando somos agredidos. En ese sentido, la respuesta es y será siendo contundente. ¿Qué es lo que pasa ahorita ante esa agresión ya a las instituciones federales? Pues la respuesta a nivel federal, estatal y municipal, de manera coordinada, como lo llevamos todos los días, será de la misma forma, contundente contra el grupo delincuencial. ¿La Secretaría registra historial de algún artefacto exclusivo que hayan decomisado, que hayan encontrado en alguna situación? Nosotros en esta administración, ¿no? Secretario, ¿tienen idea de cómo se activó el exclusivo? Ya será la Fiscalía, a través de las áreas especializadas, es la que determina el modus en que ocurre todos los temas de criminalística, cuál fue lo que causó el tema, qué es lo que tiene, cómo se activan, todo eso ya será la propia Fiscalía, a través de sus áreas especializadas. ¿El secretario ya se reunió con un mando de la Guardia Nacional para...? Anoche mismo en el lugar estaban los mandos de Guardia Nacional, de Sedena y su servidor, igual coordinando todos los operativos, una de atención prioritaria a los dos elementos, los dos compañeros de Guardia Nacional y, por supuesto, la operación diaria. Y contundente, reitero, que tiene que ser por parte de las instituciones de gobierno encargadas de la seguridad de los tres órganos. Oiga, ¿meritará...? Pues, como lo platicábamos el día de ayer, todos los que nos dedicamos a seguridad y estamos haciéndole frente de manera exitosa y contundente a los grupos delincuenciales, es una manifestación normal de los delincuentes, que son los que atacan a la ciudadanía y los que nos dedicamos a defender a la ciudadanía con independencia de cualquier nivel de gobierno, siempre seremos atacados buscando la manera de minimizar nuestro trabajo, pero por el contrario, eso nos obliga a regular los esfuerzos, a ser mucho más contundentes y determinantes, determinados en las acciones que estamos tomando. Es normal que los ataquen, pero no con carros bomba, ¿no, secretario? El tema es el artefacto explosivo que existía en este vehículo, tiene su construcción y, por supuesto, es una manifestación del grupo y la investigación, reitero, del cómo, dónde, por qué, qué vehículo fue, qué artefacto se utilizó, cuál fue el modo que se hizo y el rastreo, la investigación completa en sí, lo determina la Fiscalía. Pero esto ya implicará que estos reportes se atiendan de diferente forma, ¿no? Perdóname. Ya no podrán atender de la misma manera los reportes de vehículos abandonados. Nosotros, bajo los protocolos de atención, en este caso, Policía Municipal, nosotros tenemos nuestro protocolo, en el sentido, y tenemos especialistas también en atender ese tipo de situaciones. Tenemos una Policía Municipal muy preparada para atender cualquier situación. ¿Qué esperan con este hecho, entonces, que incremente el nivel de agresión hacia los cuerpos de seguridad? Lo que estamos haciendo es ser mucho más contundentes para atender y contener y poder poner ante la justicia a los cuerpos delincuenciales que se dedican a causarle daño a la ciudadanía. ¿Pero qué esperan con este liderazgo? Lo comentaba ahorita, la Fiscalía General del Estado es la que determina el tipo penal, en ese sentido, no su servidor. Secretario, el gobernador adelantó que ya hay detenciones por los ataques a policías, pero que usted o el fiscal serían los encargados de avisar. La Fiscalía, como lo comentábamos el día de ayer, nosotros tenemos detenciones casi diarias, aseguramiento de armas, aseguramiento de personas, generadores de violencia, cualquier tipo de delito que violente a la sociedad. Nosotros tenemos detenciones de manera constitucional. La Fiscalía General del Estado y, en algunos casos, la Fiscalía General de la República, según el tipo de delito al que se ponga a disposición, son los encargados ya de poder determinar la participación o a qué se dedicaban o en qué eventos estuvieron. Secretario, ante este tipo de agresiones con vehículos, con explosivos, ¿está en riesgo la población? Jamás, no, en ningún momento. Ayer, desgraciadamente, reitero, sufrió una agresión dos compañeros de Guardia Nacional. No tenemos ningún solo evento en el interior de la ciudad, en las áreas urbanas, para nada. Reitero, fue a la orilla de la carretera federal Celaya-Salvatierra, a la altura de la delegación del SAUS, en ese sentido. ¿La población no está en riesgo? ¿Son ataques directos contra las corporaciones? Ese es el primero que tenemos, en ese sentido, reitero, y nosotros seguiremos trabajando. Pero si él dice lo que queda en medio, la población, ¿no, secretario? No, son unos escenarios que no son para nuestro... En el análisis de riesgo, el mapeo de riesgo que tenemos, no es un tema, son temas que nosotros estamos atendiendo de manera muy puntual. Y reitero, este nos obliga a ser sumamente más contundentes de manera coordinada con los tres niveles de gobierno para ponerle un fin a los delincuentes, llevarlos ante la justicia, que sea la justicia que nos ofrece. Sí, por supuesto, agradecemos también a la ciudadanía que a través de los reportes del 911 genere ese tipo de información y del tratamiento para ser más contundentes nosotros en las detenciones y en los seguimientos que tenemos a los grupos delincuenciales. ¿En los hechos de ayer hubo detenido? ¿Perdón? ¿En los hechos de ayer hubo detenido? Están investigaciones en proceso, en ese sentido, y por supuesto, al despliegue de los tres niveles de gobierno. Muchas gracias. Gracias. Un gusto.